Hola, ¿cómo están? Buenos días, son las 7 con 30 minutos, hablar exacto del pronóstico del tiempo. Bienvenidos a toda la información. Al momento 24 a 25 grados al sur de la ciudad. Actualmente un ambiente templado, relativamente agradable. Hay que aprovechar esta mañana, sobre todo si tiene planes de actividades físicas, hacer ejercicio en casa, por supuesto, o en algún parque con todas las medidas de seguridad. Hay que realizarlo durante estas primeras horas, porque después por la tarde la situación será bastante complicada. Temperaturas muy altas que continúan asociado a esta ola de calor en todo el noreste del país. No solamente es algo de Nuevo León, sino también para Tamaulipas y Coahuila. Aquí podemos apreciar los valores máximos que se registraron ayer, muy altos, en Piedras Negras, en Monclova, en Torreón, en Monterrey, desde los 39 hasta los 44 grados. Hablando de este ambiente que constantemente ha sido caliente desde el fin de semana, estos valores muy elevados que continúan. También en puntos como Saltillo, Monclova, Ciudad Victoria, Matamoros, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, bajo esta influencia, le reitero. Y también el cielo soleado, aunque también le adelanto que esperamos algunos cambios, llegando el próximo jueves, sobre todo el próximo viernes, donde se abre la probabilidad de precipitación. Solamente son chubascos ocasionales. Va a bajar un poco la temperatura y esta precipitación lo único que hará será que el ambiente, aparte de caluroso, sea bochornoso, esperando altos índices de humedad. La sensación de incomodidad también va a ganar terreno en la región noreste, esperando que baje un poco el valor máximo, pero sí continúa el ambiente caluroso. Ya les estaré contando. Principalmente vamos a destacar qué sucede para esta jornada. En este miércoles, 39 a 40 grados de máxima soleado, sin pronóstico de lluvia por la noche caluroso, 32 grados como temperatura y pocas nubes. El próximo jueves, parcialmente soleado, mínima de 26, máxima de 39 grados caluroso. A partir del viernes, la probabilidad de lluvia en un 20% baja un poco la temperatura, mínima de 26, máxima de 37, 38 grados. Ya le anticipaba que esperamos el ambiente bochornoso también para el próximo sábado. Medio nublado, chubasco, tormenta eléctrica, mínima de 25, máxima de 35 grados. Baja más la temperatura, pero sigue el ambiente caluroso. El domingo, parcialmente soleado, solo en un 20% la probabilidad de precipitación. Mínima de 25, máxima de 37 grados, más de los altos valores también para el próximo lunes. De nuevo cuenta, soleado con 38 a 39 grados por la tarde. Hoy en sectores como Anáhuac, Sabina, Hidalgo, Chínica, Dereita, esperamos un cielo soleado con 39 a 42 grados como máxima. Se mantiene constante el ambiente caluroso. En Saltillo, 33 grados esta tarde. La probabilidad de lluvia es solo en un 20%. Linares, 40 grados y el cielo soleado. Como seguimos con altas temperaturas, también seguimos con estas recomendaciones. Vamos a insistir recordándoles que no debemos de exponernos al sol entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde. Todo esto por la alta radiación ultravioleta. También hay que mantenernos bien hidratados, reducir actividades físicas al aire libre, especialmente en ese horario. También hay que conservar los alimentos bien refrigerados y proteger a nuestras mascotas. Ellos también pueden sufrir algún golpe de calor. Son los detalles del pronóstico del tiempo. Y lo que también quiero recordarles es que este año las rebajas son increíbles en del sol y tiene que aprovecharlos ahora más que nunca. En del sol encontrará descuentos de hasta un 70% en ropa y en otros departamentos. Vaya con confianza, pues del sol es una tienda segura y cuenta con todas las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades. No se lo pierda.